pero mira cómo se está poniendo mirad 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 ¡David! ¡David! ¡Esta es esta! ¡Esta es esta! ¡Esta es esta! ¡Esta sí! ¡Vamos! ¡Tiene la puerta! ¡Tiene la puerta ahí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la cabezona! ¡Ahí viene! ¡Ahí! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tocaba, eh! ¡Que es lo mismo, eh! ¡Ha costado! ¡Oh, qué día más malo llevamos! ¡Qué día más malo! ¡Qué día más malo! ¡A todos por esta Jonédica Tambónica! ¡Me hacía falta, la verdad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ale! ¡Ale! ¡Señor de tallaz! ¡Me traen un puñado de churros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y vamos a disfrutar también un poquito del verano! ¡Que hay mucho cansancio acumulado! ¡Así que nos vemos en la próxima! ¡Chao, chao! ¡Muy buenas atunarros! ¿Qué tal? Bueno, diréis que ¿dónde se mete el atunarro, no? ¡Y el primo y todo el mundo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, la verdad es que este veranillo, como muchos sabéis, simplemente estoy saliendo, iba a decir un ratito, una noche, prácticamente toda la semana después de trabajar los viernes en busca de la chova. Es una pesca repetitiva, cansada y tampoco quería estar continuamente sacando vídeos de la chova en el canal. ¿Este vídeo de qué va? Este vídeo es para celebrar, sí, ya llevamos dos añitos, empezamos en 2020, a finales de julio, dos añitos con el proyecto de Atunarro Fishing. Desde aquí daros las gracias a todos y a todas, cada uno de los que nos apoyáis, en vuestros comentarios, con vuestros likes, con vuestra suscripción y cuando nos veis y echamos un ratito de charlas. La verdad es que es muy bonito hacer un proyecto así, con estas ganas y tener el apoyo de tantos compañeros de otros canales y de vosotros que nos veis y pescáis con nosotros. En definitiva, vamos a ver hoy una jornada diferente en la que os voy a presentar una serie de tomas inéditas que han tenido lugar a lo largo de estos últimos meses y que no han aparecido ahora mismo hasta ahora, mejor dicho, en el canal. Que no se me olvide, antes de que os vayáis, porque os vais a ir. Bueno, no os perdáis las tomas que vienen ahora, vienen capturas muy bonitas. Pero ya estamos en 3.750 o por ahí. Para los 4.000 seguramente haga un bonito sorteo, pero vamos a cambiar las reglas del juego. ¿Por qué? Seguramente a partir de los 4.000 suscriptores haré un vídeo, posiblemente en directo, en el que elegiré un vídeo de los últimos meses, posiblemente de mayo en adelante, en el que diga, solamente participarán en el sorteo, ya veréis de qué será el sorteo, etc., a aquellas personas que hayan comentado los vídeos. ¿Por qué? Porque si hacemos un formato de sorteo, como ya he visto en otros compañeros que también lo han hecho, en el que yo digo ahora, voy a sortear esta caña, este carrete, este tal, en ese momento de repente se suscribe un montón de gente, escribe en comentarios un montón de gente y luego todo el mundo desaparece. Eso no merece la pena. Lo que se trata es de aquellas personas que son fieles, ya sea en forma de suscripción, sobre todo de comentarios, porque también estamos hablando de que con un comentario también nos apoyáis, no cuesta trabajo, ¿vale? Pues con un comentario también nos apoyáis a que sigamos generando contenido. Esto, sinceramente, yo creo que muy pocos de los compañeros que veis sus canales y nosotros mismos ganamos dinero con esto, ¿vale? Compartimos lo que sabemos y nuestras experiencias con vosotros y vosotras. Así que por lo menos en esos sorteos, que también lo hacemos para devolveros ese apoyo, que sea para aquellos que realmente nos apoyan, ¿vale? Así que no me enrollo más y vamos a ver una preciosa pieza que sacó Manolo, el tío de mi primo Pepe, del Triana, que fue un día con él a Valerma, antes de que empezara el dichoso verano y que veréis qué preciosa pieza. Vamos, acá Martito, tiene una picada. Venga, 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 venga. Síguela, 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 que está, hace una adorada, tío. Venga, va, intenta poner este resto, tío. La buena, eh, esa buena. La baja, cargada y buena, tío. no lo habrá tanto para cerrar música y ya está entrando y trabaja cargado y el texto triunfando y cómo se hizo hoy 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 está buena de todo cuando el plomo baila y tranquilo ahí hasta que se ponga para arriba hay alguien enganchar ninguna jave una trabaja cargadito no recuerdo que trabaja ella y se cansella y no que no se afloje tiene tiene para fuera ahora tiene poquito a poco usted en la tensa que no sea flojetito no te vayas hablar hablar un punto de la vida que no se afloje tendrá una milla una respuesta de trabajo que está viva que me hizo quito bien vivita vivita no ponga la caña tú pon la caña más fría ahí este tiene para acá tiene un poquito más tiene 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 ahora la próxima la próxima ahora vamos allá bonita eh no vea la dorada más guapa que se carga el tío Manolo preciosa la verdad es que hacía mucho tiempo que él no salía por la dorada y me alegro muchísimo por ti la novedad que que disfrutaras esa pedazo de dorada te la merece hijo te la merece porque llevas muchos años pescando bueno como os he dicho antes he salido muchas veces este verano hemos tenido muchas picadas fallidas y hemos tenido también muchas alegrías a continuación os voy a mostrar dos bonitas piezas una de ellas con la lucha la otra que es más grande no podíamos grabar la lucha así que vamos a ver esas dos piezas y ahora os cuento cómo se llevó a cabo la segunda ahora corre a familia aquí estoy me voy a matar a la salvinia que le acabo ella ya tiene que estar ahí al lado venga, venga, venga es que me ha sacado mucho hilo ahí, ahí, ahí ahí la sigo a cambiar hay una vieja toda allí no la ha visto está a 40, 50 metros es que me ha sacado hilo está bonita venga, venga venga, venga es que no puedo forzar mucho con 25 venga, venga estamos a la búsqueda no, a ver no, no, me está sacando hilo sigue, sigue, sigue ahí está, ahí está es grande, es grande no, es un congrio, ¿no? es un congrio ¡no, no! ¡Muy buena, Manuel! ¡Otra! ¡Y cómo no, la potenita! ¡Al invento de hoy! ¡Luego os lo enseñaré! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Está buena, está buena! ¡Dedicado a todos los yanquis también! ¡Gracias! ¡Vale, vamos! Bueno, antes de que se me olvide, que con los nervios se me va a olvidar. El otro día, en el vídeo anterior, le dediqué a Antonio el vídeo porque no salió nada. ¡Vale! ¡Antoñico! ¡Dedicado a ti y a tu niña, a tu Zoe! ¡Ole! ¡Que ya mismo la tenemos aquí con nosotros sacando chobas! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole y ole! ¡Hasta ya bonita, eh! ¡Uh! ¡Qué pela más guapa, eh! ¡Ja, ja, ja! Familia, hoy no pensaba grabar, pensaba estar de relax, noche fatal de actividad, muchos roames y a las 4 menos 4 de la mañana, venirse, venirse. ¡Vente, David, vente! ¡Mirad qué leño me he cargado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué bicho! ¡Mirad qué leño me he cargado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos kilos 700 de choba! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Va por vosotros! ¡Ole! ¡Cuarta de la temporada! ¡Oh, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Y qué susto me ha dado! ¡Y que me tiembla todo, familia! ¡Me tiembla todo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Y si no fuera por los dientes que tiene! ¡Vamos! Habéis visto que es choa más guapa. Sinceramente, cada día las disfruto más. Son una pasada. En fin, ¿cómo la pesqué? Pues como siempre, un 0.25. Además, estaba usando en ese momento el carrete, el Vega Potenza Titan 8000. Se portó muy bien. Yo la verdad es que me di cuenta posterior y dije, hostia, pues para lo que ha tirado este bicho, ha ido muy bien el freno, ha aguantado muy bien y muy contento. Eso lo pondré, lo apuntalaré en la review cuando la tenga terminada. Iba con un 0.25, en este caso era un hilo cónico, es decir, no tiene nudo. Tenemos un 0.25 y luego tenemos un hilo cónico al final que va integrado en el propio hilo que nos hace de cola de rata y que acaba en 0.57, de la marca Calicunan. Aguantó perfectamente. ¿Cómo fue la picada? Ojito con la chova. Si veis que no hay rohamen... Tuvimos mucho rohamen esa noche. Si veis que no tenéis rohamen, no dejéis más de una hora los cebos. Renovarlo, porque en mi caso fue renovar la sardina, lanzar, irme a la caña de al lado y ¡boom! Me pegó un meneo el indicador de picada que, vamos, me lo mandó a los pies. Y bueno, a partir de ahí podéis imaginaros. Aguantarle mucho, si sabéis que tenéis un hilo fino, no le agarréis demasiado, darle un poquito de cancha con el freno y luego ya le vais apretando un poquito más, que enseguida defondan. Es un pescado que da mucha adrenalina, es una picada muy intensa, pero apenas dura unos 2-3 minutos que se os harán eternos, porque estamos lanzando generalmente cerca. Tened en cuenta que la chova la estoy buscando a unos 40-60 metros, más no. Bueno, si podéis buscar la chova, la tenéis prácticamente por toda la parte de Barcelona, de Valencia, la parte de Adra, por aquí por Málaga, Cádiz, el Estrecho, la zona de Huelva. Y bueno, solamente daros las gracias a todos, a todas, por estar siempre ahí. Un abrazo muy grande y esperemos prontito volver a las tomas diurnas, buscando, como no, la ansiada dorada, los temporales. Y vamos a disfrutar también un poquito del verano, que hay mucho cansancio acumulado. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!